Música Yo guys, hola que tal Como estan? Bienvenidos el dia de hoy Estamos en un nuevo video para el canal En el video del dia de hoy Voy a hablar un poquito con ustedes Me he creado, bueno ya lo tenia creado Tenian creado un canal secundario El cual estará disponible en dado caso De que me cerrasen este canal Si me cierran ese canal El canal secundario estará aqui abajo en la descripcion Para que esten siempre suscribidos a ese canal Ahí tambien tiene como 800 suscriptores o 700 No recuerdo, pero bueno puedes suscribirte En el boton que esta aqui abajo, que esta el link Alla abajo, antes subia videos ahi Pero ya no subo videos Se hagan de cuenta que este sera este canal de puro GTA V Entonces este era canal de GTA V Y el otro era un canal de Black Ops 3 Donde se subia puro Black Ops 3, GTA V En este canal Y pues bueno se fueron acomodando las cosas Aqui se quedo Black Ops 3 permanente Y GTA V Pues tambien otra cosilla que les quisiera preguntar Estarian de acuerdo con que tuviese dos canales? Osea eso ya digo ustedes, osea ustedes son los suscriptores Pensaba hacer algo con el canal secundario Que es el cual les he dejado en la descripcion Pero no se que hacer, pueden dejarme en los comentarios que puedo hacer Por ejemplo pueden ponerme un canal de vlogs Un canal de no se que, un canal de salseo Un canal de no lo se Pero me lo pueden dejar en los comentarios Yo la verdad es que estoy pensando en un canal de salseo Y un canal de muchas cosas Pero no estoy decidido Asi que pues por lo tanto necesito de la ayuda de mis suscriptores Bueno chicos hasta aqui el video del dia de hoy Espero que les haya gustado Y bueno ya saben yo soy amigo Gaios Gamers Y nos vemos en el proximo video Hasta la proxima chicos Adios Woo